Querida Baiteare, Nina, así es como bien lo dices, ya con la pila recargada, porque ¿qué creen? Esta semana inician los Juegos Olímpicos, entonces estamos más que emocionados por toda la transmisión que le vamos a traer, pero antes hay que empezar con la información más importante, mi querida Nina. Pues qué bueno que a todos... Con ese sonido regresamos a primera línea, gracias por continuar con nosotros. Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton se robó los reflectores con su irresponsabilidad. Pronto continúen con nosotros en primera línea que hay más información. Y si esperábamos gritar más veces gol, pero pues bueno, con uno bastó para poder conseguir el liderato. El partido sí iba a ser complicado, la verdad, también El Salvador había hecho las cosas bien durante esta fase de grupos. Y bueno, vamos salvadoreños y también Alan Pulido ya tuvo actividad y también se manifestó bien, la verdad, hacia el arco rival asustando al arquero. Ahora vámonos al campeón de campeones, Cruz Azul contra León, porque qué creen, la máquina sigue con su título también. Y ahora se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro de la Liga MX, donde se dio a conocer la lista de jugadores que irá al Juego de las Estrellas, que se disputará contra las figuras de la MLS. Una noticia que nos llena de gusto, porque aquí en primera línea Raúl Jiménez es uno de los favoritos, es esta, que después de ocho meses sin jugar por la fractura de cráneo que tuvo Raúl Jiménez, por fin regresó a la Bretaña, porque fue desastroso tras el accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y Verstructores. Se pone muy cerrado en esta pelea de Red Bull y Mercedes. Ahora vámonos al skate, porque tuvieron que pasar 22 años para que alguien superara el récord de Tony Hawk, con el movimiento 900 en una de las alegrías le ha dado a México en los Juegos Olímpicos y esperamos que Tokio 2020 no sea la excepción, por eso vamos a conocer un poco sobre Alejandra Orozco, que nos representará en este deporte. Pastel de chocolate en la sábana blanca, por favor. Ahí está la pequeñita, por supuesto, con el pastel para su papi. Aquí llegamos al final de esta cita. Gracias, feliz inicio de semana. Gracias.